Y la gente del Guairá, ¿qué tal te trata la gente de ahí? Súper bien, pasa que Villarrica es una ciudad que apoya mucho el Guairá. ¿Hablas guaraní? A mí. ¿Dé con niñe acá? ¿No hay un poco de acuñe? ¿No hay que lo pesa ahí? ¡Chure! ¿En mí no se la guaraní? ¿Dé con niñe? A mí no te chure. ¿A ti así? ¿No hay que lo pesa? Ella habla guaraní con glamour. ¿Eh? ¿Guarani churri? ¿No hay que lo pesa? ¿Dé con niñe? ¿Naní? Porque habla muy buen español. Sí, habla muy bien. Como el mal español. Estás ese yo paramezclado que hace el chure. Ese es el mal español. Te cuento. Bueno, a partir de la televisión, te hiciste mucho más famosa. Apareciste en campañas mucho más importantes. Vino en Paraguay uno de los shoppings, si no me equivoco, el más grande del país. Hoy por hoy sí. Ahí empezó la gente a hablar malo. Ahí empezó la gente a decir... ¿Sabes qué pasa, churri? La gente no puede ver el éxito de los demás. Chester, cambiame por favor, Chester. Música de terror. No puede ver el éxito de los demás. La gente no va a aceptar que vos crezcas. Mira, yo voy a estar feliz si vos estás bien. Pero no voy a estar feliz si vos estás mejor que yo. Por eso la gente es así. Así es la gente. ¿Vos sabés qué la gente empezó a decir de vos? Te respondió bien. ¿Vos sabés qué la gente empezó a decir de vos una vez que apareciste en el extranjero? Una vez que cada vez empezabas a codearte ya con Debbie Beckham. La pasada te codeaste con esa morocha culona. Nicki Minaj. Nicki Minaj. Ay, mi amor. La pasada te sacaste foto con Barry Hilton. Que le dejaste así todo a Jepetelis. Le cachetaste así. Entonces la gente empezó a hablar de vos. ¿Vos sabés qué la gente empieza a decir de vos? ¿Vos sabés qué la gente empieza a decir de vos? Pasa que no vas a atajar la boca a la gente. O sea, la gente es así. La gente creo que... La gente en Paraguay tiene demasiado tiempo como para ocuparse de la vida de los demás. Pero yo... ¿Qué es lo que gana? No se está hablando de vos. ¿Qué gana? Claro, ¿qué es lo que gana haciendo eso? Porque yo sigo trabajando. Me está yendo demasiado bien en mi trabajo. Y yo estoy feliz. O sea, yo sigo trabajando hasta tuve que rechazar y todo el trabajo de... No, te tome por algo. Yo me sentí... Te juro que dije así. Dios mío. Miedo. Trágame tierra. No, no, para nada. No sé qué es lo que la gente gana metiéndose en la vida de otros. Así fue. Le juro que fue así. De repente sus ojos se volvieron rojos. Te cuento. Te cuento. No, Chure. Yo me refiero a la gente que habla. A esa gente que gratis habla. A esa gente que gratis habla. No, aparte... Este es mi laburo. Eso es mi laburo y vos me estuviste a pañar así. Que te agradezco muchísimo. Yo vi todo. Me mandaban todo. Y te agradezco muchísimo. Evita que Nadia Ferrer me solicitó para seguir. Te agradezco. Y... Y...